¡Están listos a veces! ¡Vamos a llevar la bandera aquí borracha! ¡Vamos a acomodarla! ¡Rápidamente la contrapoda! ¡Rápido, rápido! ¡Ya viene fue auxiliar! ¡Preguntos detalles son muy importantes! ¡Gracias a la jefe! ¡El director de pista, José Alvarado! ¡Dando una excelente demostración de trabajo! ¡Gracias a la jefe! ¡Rápido! ¡Gracias a la jefe! ¡Rápido! ¡Gracias a la jefe! ¡Gracias a la jefe! ¡Gracias a la jefe! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!